Llega el día en que soñamos, Colombia va a cambiar una potencia de la vida Juntos lo vamos a lograr, cambiaremos la historia Vamos a ganar una potencia de la vida, Colombia por fin será Soy Colombia, potencia de la vida Cambia Colombia, cambia ya, vamos Petro a ganar Soy Colombia, potencia de la vida Cambia Colombia, cambia ya, vamos Petro a ganar Soy Colombia, potencia de la vida Cambia Colombia, cambia ya, vamos Petro a ganar Yo voto por Petro Vota Petro, vota Pato, el cambio ha llegado Las mujeres con fuerza marcando el camino Donde la tierra conecta el latido Juventud desforzando el destino Con indígenas y campesinos Vota Petro, vota Pato Vota Petro, vota Pato, el cambio ha llegado Para estas elecciones, cambia el país Vota Pato Histórico, vota Petro Presidente Kevin Atres Cantante, canta para el doctor Petro Si te preguntan por quién vas a votar No necesitas esconder la verdad Y les me cansé de que el malo de promesas que incumplieron Ya les llegó su fin Si un amigo te volviera a preguntar Porque fue que recapacitaste Y les me cansé de que pone Uribe De que todos estos años me vean como un huevo Vota Pato Histórico Y con Petro gobernando Es que es la diferencia Con Petro y Francia Juntos por mi patria En el campo habrán cultivos Los abonos rebajados Los pobres tendrán riqueza Los pensionados plata Se acabarán las ratas Y todo Colombia a votar por Petro Y vamos con las drogas Nosotros los probadores Votamos también por Petro No hay otro que se le iguale Será presidente electo No quiero que esta vez Nos pase como otros tiempos Nos pongan a otro títere Manejando el gobierno Cuidemos muy bien los votos Ya que nos viene pasando Que la registraduría También nos está tumbando Jurados también testigos Como tigres enjaulados Debemos de protegernos Hasta que sean bien contados No hay que jugarle sucio Al contrincante de al lado Este consejito va Al que con encuestas inflaron Ya no les quedó remedio La maña que están usando Pa' hacerle creer al pueblo Como antes se engañaron Ya con esta me despido Sin antes también decirles Que Francia Marquez refleja Cultura de nuestras raíces Con ella vicepresidente La fórmula está completa Mostraremos al corrupto Que Colombia se respeta Que Colombia se respeta Que Colombia nos ha llegado la hora De respaldar y votar por un hijo del pueblo Gustavo Petroba transforma a Colombia En lo social por ser progresista y honesto Gustavo Petroba transforma a Colombia En lo social por ser progresista y honesto Se oye, se vive y se siente en el ambiente Hay que Petro será el nuevo presidente Por una Colombia humana incluyente Así será con Petro de presidente Por una Colombia humana incluyente Así será con Petro de presidente Y hay entusiasmo en toda Colombia Gustavo Petro presidente Para no seguir mirando Como muere la salud Abriremos hospitales Que la EPS quebró No más niñitos enfermos En paseos de la muerte Ni abuelitos en el suelo Viendo si alguien los atiende Por ver un país mejor Y por un mejor mañana Mi voto se lo daré A la Colombia más suma Ya se vive y se siente Petro presidente Ya se vive y se siente El pueblo lo quiere Ya se vive y se siente Petro presidente Ya se vive y se siente Ya se mi presidente En la costa Petro Es una petromanía Que se siente por la nación Terminando la esperanza De un pueblo trabajador Petro presidente Colombia Me llamo Gustavo Petro Y quiero ser Su presidente Me llamo Gustavo Petro Y quiero ser Su presidente Me llamo Gustavo Petro Y quiero ser Su presidente Gracias Gracias Muy amable Colombia humana El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido La paz está Borrando la unidad Borrando la unidad Yo soy Gustavo Petro Nuestro presidente Gustavo será Y quien dijo miedo Vamos mi Colombia El pueblo te aclama Y el pueblo será Quien le dará el triunfo A Gustavo Petro Porque Petro es La mejor opción Por líderes y campesinos Para estas elecciones Cambia el país Vota Pacto histórico Vota Petro presidente Kevin Atrés cantante Canta para el doctor Petro Si te preguntan Por quien vas a votar No necesitas esconder La verdad Y les me cansé De Duque el malo De promesas Que incumplieron Ya les llegó Su fin Si un amigo Te volviera A preguntar Por qué fue Que recapacitaste Y les me cansé Del que fue De Uribe De que todos Estos años Me vean Como un huevo Por tarefato Histórico Y con Petro Y con Petro Gobernando Es que es la diferencia Con Petro y Francia Juntos por mi patria En el campo Habrán cultivos Los abonos Rebacados Los pobres Tendrán riqueza Los pensionados Plata Se acabarán Las ratas Y todo Colombia A votar A votar por Petro Y vamos con las drogas Nosotros los trovadores Votamos también por Petro No hay otro Que se le iguale Será presidente electo No quiero que esta vez Nos pase como otros tiempos Nos pongan a otro Títere manejando El gobierno Cuidemos muy bien Los votos Ya que nos viene pasando Que la registraduría También nos está tumbando Jurados También testigos Como tigres Dejaulados Debemos de protegerlos Hasta que sean bien contados No hay que jugarle sucio Al contrincante de al lado Este consejito va Al que con encuestas inflaron Ya no les quedó remedio La maña que están usando Pa' hacerle creer al pueblo Como antes se engañaron Ya con esta me despido Sin antes también decirles Que Francia Marquez refleja Cultura de nuestras raíces Con ella vicepresidente La fórmula está completa Mostraremos al corrupto Que Colombia se resta Por una Colombia linda Por una Colombia sana Vamos a votar por Petro Por mi patria colombiana Es el sueño de la gente Por una Colombia humana Con Petro de presidente Mi país es el que gana Llegó la mejor opción Póngase pilas pariente Porque se llegó el momento De elegir a un presidente Para construir la paz De una manera eficiente Pues no queremos más guerra Colombia está muy consciente Pero vamos a lograrlo Con Petro de presidente Por una Colombia humana Petro es lo más conveniente Además su hoja de vida Para ti, para ti Para mí, para mí Llega la oportunidad De crecer, de creer De luchar y aprender Todo puede mejorar Es por ti, es por mí Vamos a conseguir Bienestar y dignidad Inclusión, corazón, educación La razón de una Colombia humana Quiero un cielo diferente Quiero a Petro presidente Quiero que la tierra crezca Y el futuro brille más Quiero a Petro presidente Por un país diferente Porque es nuestro momento Y lo podemos lograr Que hay que elegir Con la verdad Porque mi voto Es por Petro No por otro Que hay que elegir Con la verdad Colombia puede Y con tu voto ganar